4. Por tanto, lógicamente, este dispositivo en torno a la alerta antiterrorista se actualiza, se reformula permanentemente y también con motivo, lógicamente, de grandes aglomeraciones de masa se actualiza todos los años. Pero quiero decirles que no es ninguna novedad en cuanto a que se estén produciendo, lamentablemente, hechos de ese tipo. El nivel de alerta sigue siendo el mismo. Por tanto, los efectivos y el análisis de riesgo y las decisiones son las que se han tomado en otras ocasiones. Tuvimos una experiencia ya reciente, como fue la Navidad, donde se llegaron a tomar medidas coordinadas y trabajamos desde el punto de vista técnico. Yo creo que estas son cuestiones que debemos de dejar que desde el punto de vista técnico se analice por parte de los cuerpos policiales en colaboración y cooperación con la policía local. Están previstas reuniones diarias de análisis y, lógicamente, se atenderá a todas las circunstancias. Pero, en primer lugar, el nivel alerta 4, desde hace ya muchos meses, nos ha llevado a tomar todas las medidas y, en todo caso, se analiza cada día desde el punto de vista técnico para tomar todas las medidas. Ya se hizo con motivo, por ejemplo, de la cabalbata de Reyes y, ahora, lógicamente, con motivo de cada una de las cofras y hermandades que van a procesionar durante la Semana Santa.